Aquí no hay miedo que retumben los motores Maleducados, puros maleducados Pasamos recio y les dejamos los quemones Maleducados, puros maleducados Aquí no hay miedo que retumben los motores Maleducados, puros maleducados Pasamos recio y les dejamos los quemones Maleducados, puros maleducados Acá por tona nos miran zumbando en alta De todas tenemos bajitas y levantadas Son M2R, puras trocas alteradas Maleducado, racing, bien pilas, se ve la estampa Anda la mule, bien pilas, pocos la alcanzan Todos al millón con las trocas, quemando llanta Puro vato firme de los que nunca se raja No le pegue al valiente, por allá anda la calaca Camaro alterado, abre punto, es el de Miguel Maquinón que se respeta, puro 5.3 Aquí no cabe envidia que se abran para correr Aquí todos se le afletan porque todos traen con qué Aquí no hay miedo que retumben los motores Maleducados, puros maleducados Pasamos recio y les dejamos los quemones Maleducados, puros maleducados Aquí no hay miedo que retumben los motores Maleducados, puros maleducados Pasamos recio y les dejamos los quemones Mal educados, puros mal educados Aquí los envidiosos se abren y no la aguantan Somos un equipo, zumbamos en caravana Ahí se ve la estampa, en el vidrio va la estampa Rugen los motores, se mira el quemón de llanta Junto con los primos nosotros dimos inicio Ya no somos pocos porque ya creció el equipo Somos M2R y nomás no se ponga el brinco En el 83 en el cargo, allá y nos reunimos Bajitas y altas, carros deportivos Todos con sonido, sonando el flow delictivo Pintura brillosa, rines limpiecitos Somos M2R pa' que se pongan al tiro Aquí no hay miedo que retumben los motores Mal educados, puros mal educados Pasamos recio y les dejamos los quemones Mal educados, puros mal educados Aquí no hay miedo que retumben los motores Mal educados, puros mal educados Pasamos recio y les dejamos los quemones Mal educados, puros mal educados Ahí quedó pa' mis compas los mal educados Un saludo muy especial pa'l Caras en la Pitufina También pa' Sebastián en la Guatapist Un saludo pa' Marc en la Chonita Pa' Eduardo en la Moulet Pa'l Miguel que anda en el Camaro Ay Rock 5.3, hay no más También pa'l Manny en la Blackie Pa' Alex en el Venom Pa' José en la Niña Blanca Para Vázquez en la Diabla Pa'l Juan en la Tumbada Y pa' Manuel en el Rogelio Ay no más con puro flow delictivo ¡Suscríbete al canal!